Esto no es noticia, mañana de caos en la Ciudad de México. El reporte completo nos lo tiene Jorge González. Adelante, Jorge. Gracias, Mariana. Y es que un grupo de vecinos de la colonia Xotepingo y Ciudad Jardín se manifestaron esta mañana en contra de la construcción de un edificio de departamentos en la calle de Yantén, número 81, sobre División del Norte. Cerraron todos los carriles, precisamente, a la altura de esta calle de Yantén. Para que tú lo ubiques, está muy cerca del Museo del Automóvil. Y, bueno, pues esta situación generó un caos vehicular, pues mayúsculo, debido a que, bueno, pues esta larga fila de automóviles llegaba hasta la zona de la Calzada del Higüento y la Calzada de las Romas. Ya llegaron a un acuerdo con las autoridades de la Garcionales que van a revisar, pues, los permisos de esta construcción. Y, bueno, pues retiraron ya en este momento el corte a la circulación que tenía precisamente en este punto la circulación sigue bastante afectada, Mariana, pero definitivamente en los próximos minutos empezará a mejorar. Por el momento, el reporte que tenemos desde la avenida División del Norte. Muy buenos días. Buenos días, Jorge González, de División del Norte. Y Carlos González también nos tiene información de otra parte de la ciudad, en donde también hay caos. Carlos, adelante. Gracias, Mariana. Y es justamente, pues, por esta llegada de autobuses de, pues, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos llegaron a la autopista México-Toluca, venían de la zona de Michoacán, y, bueno, pues un retén de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvo este convoy de más de 40 autobuses ahí a la altura de la puerta de Santa Fe. Y por esta situación, pues, se cerró este tramo de la autopista, aunque también un poco más temprano. Había problemas en la incorporación de la autopista y de la carretera federal ahí a la altura del puente de Conazón. Y durante varias horas, pues, bueno, permanecieron en cierre hasta que los maestros, pues, bueno, comenzaron a cerrar también en el sentido opuesto de la autopista y fue el momento en que comenzó el diálogo y se retiró este bloqueo. Sin embargo, pues, bueno, continúan los problemas debido a que estos autobuses, este convoy, vienen circulando, vienen transitando por constituyentes a 10 kilómetros por hora. Vienen desde la zona de Santa Fe y, bueno, pues, hasta este momento acaban de cruzar apenas la avenida Observatorio, llevan más de, pues, una hora en este trayecto y generándose muchísimos contratiempos. Asentamientos larguísimos tanto en la carretera federal como en la autopista México-Toluca, así como en la avenida de los Constituyentes y también para aquellas personas que utilizan constituyentes y se dirigen hacia la autopista, la van a encontrar totalmente, pues, detenida la circulación desde la zona del anillo periférico. Así es que, pues, a tomar todas precauciones, esto también pasa en la zona del paseo de la Reforma Lomas. Lo que tenemos que informar, regresamos al estudio. Muy buenos días. Gracias, Carlos, qué barbaridad, de verdad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.